Carlos Herrera Descalzi anunció que una comisión de alto nivel viajará hasta Cajamarca para dialogar sobre la ejecución del proyecto minero Conga, obra que las comunidades campesinas rechazan al considerar que afecta sus fuentes acuíferas. No hay necesidad de ir a violencia para poder conversar sobre los temas. Lo que les he explicado es que tenemos un país donde las regiones reclaman canon, pero no tienen minería. O sea, queremos tener gas, pero no queremos hacer exploración en hidrocarburos. Todo el mundo necesita mayor cantidad de electricidad, pero no queremos construir hidroeléctricas. Entonces, ambas cosas no son compatibles. Entonces, uno tiene que buscar un equilibrio a los temas. Ese equilibrio lo tenemos que hallar todos juntos porque hay que respetar las opiniones de todo el mundo, del que quiere y del que no quiere. Y la forma de hacerlo es conversando. Muy bien, vamos.